¡Suscríbete al canal! Porque subiste un glitch de que estás enseñando a la gente De que enseñas a hacer como ser inmortal La chingada Espérense, espérense, antes de dar pinche dislike Es como que ustedes le pinchen Manden a la verga a su vieja porque descubrieron Que su vieja también caga Entonces no mamen, todas las viejas cagan Y todos los pinches juegos tienen errores Entonces es por eso que les estoy subiendo este video ¿De acuerdo? El glitch es básicamente Irse al túnel que está En la parte de donde está la trampa De Installigator y ahí Se pegan al tubo, literal, ya con eso Ya son inmortales En 360 funciona de los dos lados Y en 1 solo de 1 Ahora, les recuerdo, esto no es Para que aprovechen el bug, no es para que Aprovechen el glitch, sino que más que nada Para que mientras más gente sepa Este glitch, más rápido lo parchen Y así es esto, o sea es la verdad Esto más adelante lo estamos utilizando Para mostrarles que de hecho sirve De 2, es hasta cierto punto Bueno si lo vamos a utilizar por ejemplo Para una pausa en cooperativo Porque todos se pueden poner en el tubo Todos los jugadores se pueden poner en el tubo Y todos son inmortales No importa la posición del tubo En la que se pongan en el inicio Al final, en medio, donde sea Todos son inmortales Entonces esto es lo único bueno Que le encuentro a este glitch Es para que tengan una pausa En cooperativo Por si están haciendo algo muy importante Y de repente uno dice Necesito que alguien me cubra Voy al baño Y ya saben que tienen un zombie Y bueno, se ponen allá Y ya con eso saben que no les van a tocar los zombies De acuerdo, así que bueno Espero que les hayan interesado este video Recuerden compartirlo para que se sepa Y tapen este glitch Y pues ya, proceda lo que tenga que proceder Mientras tanto yo les pido Esto es Giver Hasta luego Bye Chau Chau